Hola, bienvenidos a otro vídeo del curso Fortinet de principiante a experto. En este vídeo vamos a ver cómo configurar las interfaces de red de nuestros equipos FortiGate en el servidor GNS3. Vamos a ver las dos maneras de realizar esta tarea. Primero lo vamos a ver por interfaz gráfica y luego vamos a verlo por la línea de comandos. Finalmente vamos a probar conectividad con la herramienta PING. Vamos entonces a nuestro laboratorio. Nuestro objetivo es configurar todas estas direcciones IP en cada una de las interfaces del FortiGate. Primeramente vamos a conectarnos para ver qué dirección IP nos dio el DHCP de nuestra LAN. Esto ya lo habíamos visto. Es muy sencillo de hacer. Es GET SYSTEM. Si apretan la tecla TAB cuando están escribiendo les autocompleta. Por ejemplo, escribo INTER y luego la tecla TAB y me termina de completar el comando. Aprieto ENTER y ya puedo ver que tengo la 251. Abrimos un navegador. Nos logueamos. Bien, para configurar la IP en las interfaces vamos a ir a NETWORK INTERFACES. Y acá vamos a tener la lista de todas las interfaces que tiene el equipo FortiGate. Recuerden, nosotros habíamos creado el template del GNS3 con 6 interfaces. Por eso es que tiene 6, pero podría tener todas las que nosotros le hubiéramos querido agregar. Si hacemos doble clic en el port 1, que es la interfaz que está conectada a nuestra red, solo entramos para mirar cómo está hecha. Podemos poner un alias, por ejemplo, LAN HOGAR. En el rol tenemos las opciones de poner si es LAN, WAN o DMZ. Esto va a abrir algunas opciones y quitará algunas otras, pero es importante colocarle el rol adecuado a las interfaces. En el modo de direccionamiento podemos poner manual, DHCP o OneArm Sniffer. Estas son las dos que vamos a utilizar. Este la vamos a dejar como DHCP. Y luego tenemos el acceso administrativo. Esto es importante. Acá vamos a decir cómo nos podemos conectar a nuestro FortiGate por esa interfaz. Tenemos tildado por default HTTPS, HTTP, SSH. Permitimos el ping o no. Por ejemplo, vamos a verlo. Yo puedo hacerle ping a esa interfaz en esa dirección IP. Ahora si yo le quito, destildo y acepto, no voy a perder acceso al equipo. Pero la misma prueba ya no me responde el ping. Acá ya nos quedó el comentario que yo agregué. Vamos a devolverle la capacidad del ping. Podemos habilitar el SNMP para monitoreo. FortiManagerAccess. Esto viene tildado por defecto. Pueden destildarlo. No tenemos un FortiManager. Por el momento vamos a dejarlo acá para no saturarnos mucho con todas las opciones que tenemos. A lo largo del curso vamos a venir varias veces por aquí. Lo importante que quiero que se lleven es que en cada interfaz podemos configurar los accesos, o ninguno, los que nosotros queramos, y el modo en cómo esta interfaz obtiene dirección IP, manual o de HCP. Le devolvimos el ping, voy a hacer clic en OK, y ya tengo que poder hacer ping nuevamente. Bien, entonces, lo que tenemos que lograr son estas tres configuraciones. Vamos a ir primero a la tercera interfaz y vamos a colocar esta dirección IP. Recuerden que acá va de la 1 a la 4 y acá va de la 0 a la 3. Quiere decir que la tercera que conectamos aquí, que se conecta con la máquina Windows, acá es la cuarta. Hacemos doble clic, podemos ponerle un nombre, un alias, perdón, LAN Site 1, la identificamos como LAN, y acá vamos a ponerle la 10, 0, 10, 0, 1, 254, barra 24, o pueden ponerlo con esta anotación. Cualquiera de las dos es válida. Acá podemos poner, si vamos a permitir el acceso de administración, si cuando nos logueemos en este equipo, vamos a decir si permitimos o no el acceso a la administración de este FortiGate. Vamos a poner que no, y lo único que vamos a dejar tildado es ping, para que podamos hacer ping desde ese equipo. Podríamos habilitar un DHCP server, de manera tal que los equipos que estén aquí conectados, dependientes de la interfaz 4, reciban dirección IP. Si lo habilitan, tienen que crear un pool, create new, y acá le decimos IP de origen, perdón, IP de inicio, IP de fin. Por defecto, va a tomar todas las que pueda. Nosotros asignamos la última dirección IP del barra 24, por lo tanto, si habilitamos el DHCP server, va a querer asignar de la 1 a la 253. La máscara, el default gateway, podemos poner la dirección IP igual a la de la interfaz, que es esta, o podremos especificar un gateway distinto, y lo mismo para los DNS. Podemos especificar que a esas máquinas se les otorguen DNS server, los mismos que tiene el FortiGate. Podemos poner que utilice como DNS la IP de la interfaz, que sería esta, o especificarle algún DNS que nosotros queramos. No vamos a utilizar DHCP server por el momento. Y finalmente podemos poner que detecte dispositivos. Esto es útil, ya que cuando tenemos una red, y muchos equipos dependientes del Fortinet, cuando estos cursos en tráfico, el equipo los va a detectar, y los va a ir agregando en un repositorio de objetos, que después pueden utilizar para identificar el tráfico y crear reglas de policies. No hace mal tener habilitado siempre el device detection. Bien, vamos a hacer clic en OK. Y ahora si nos conectamos, esta máquina Windows. Pueden quitar que siempre que inician el Windows, salte el server manager. Eso se hace desde aquí. Hacen clic en Manage. Server manager properties. Y acá tildan, do not start server manager automatically at logon. Clic en OK. Y listo. Este manager ya no va a aparecer más cuando iniciamos la máquina. Si abrimos un CMD, ya tendríamos que poder hacer ping a nuestro equipo FortiGate. Pero no podríamos loggearnos, porque lo único que habilitamos es el ping. Acá podemos ver todos los accesos que tenemos habilitados. Ahora vamos a configurar la IP del puerto 2. El puerto 2 le tenemos que poner esta dirección IP. 190.204.108.1.30 Vamos a poner que es de tipo 1. Cuando observen que cada vez que ponen un rol aparecen opciones que a lo mejor no aparecen en el otro rol. Pueden poner el estimado del ancho de banda, si así lo desean. Vamos a poner WAN1. Manual. Pueden editar de acá para copiar y pegar. No vamos a habilitar ningún tipo de acceso. Fíjense que cuando ponen LAN, vienen habilitados algunos por defecto. Pero cuando ponen que es una interfaz de internet, viene sin nada. Miren, voy a cancelar y voy a entrar de nuevo. Cuando le ponen WAN1, no les tilda ninguna. Bien, le ponemos la dirección IP y aceptamos. Y repetimos lo mismo para la otra interfaz. Perfecto, entonces ya en este FortiGate tenemos todo. La IP del puerto 1 la toma por DHCP de nuestra red local. Y luego conectamos, programamos, perdón, en el 2 y en el 3. La 190.204.108.1. Y la 60.120.211. Finalmente, la dirección IP del gateway de las máquinas Windows. 10.01.254. Perfecto. Ahora vamos a repetir esto, pero en el Site2. Y lo vamos a hacer por consola. Así vemos las dos formas que tenemos para configurar las direcciones IP. Vamos a ver que IP nos dio el DHCP. Bien, la 250. Vamos a abrir una ventana. Y vamos a ir viendo por la gráfica cómo se van agregando las IPs a medida que lo hacemos desde la consola. Bien, vamos a Network. Interfaces. Y fíjense que acá estamos como al principio en el otro FortiGate. Solamente tenemos la de DHCP del puerto 1. Vamos a abrir una consola. Bien. Primero vamos a poner la dirección IP esta. La 10.02.254 del puerto 4. Esto se hace de la siguiente manera. Con el comando config. System. Interface. Hacemos Enter. Y ahora tenemos dos opciones. Podemos ejecutar el comando show. Que nos va a ir mostrando del puerto 1, puerto 2 hasta el 6. Cómo están programados. Y si no tenemos el comando get. El comando show nos dice lo que está programado. Pero esto no quiere decir que estas cinco opciones sean todas las que se les puede poner a un puerto. Solamente nos muestra las que están programadas. Si yo utilizo ahora el comando get. Voy a ver muchas más opciones. Pueden optar por cualquiera de las dos. Con el comando set vamos a ir definiendo algunas de estas opciones. Por ejemplo, para el puerto 3. Perdón. Edit. Port. 3. Hacemos Enter. Y ahora sí. Si hacemos un show. Vemos solo las pocas cosas que el puerto 3 tienen seteadas. Y si hacemos un get. Vamos a ver todas las opciones que se le puede programar al puerto 3. Como verán son un montón. Nosotros vamos a definir la IP y el allow access. Que en la gráfica es esto, la dirección IP y el access. Como verán las opciones siguen. Tiene muchísimas opciones por interfaz. Entonces, ahora sí vamos a hacer set. IP. 10.02.254.24 Perfecto. Y ahora ponemos set. Allow access. Y lo único que vamos a poner es pin. Pero podrían poner pin, http, https. Y sería válido. Entonces, ya definimos la IP. Y definimos los accesos permitidos sobre la interfaz port 3. Para darle fin y que aplique estos cambios. Porque si nosotros vamos acá. Y entramos de nuevo a interfaces. No vamos a ver nada de esto que pusimos. Necesita un comando más. Que vendría a ser una suerte de commit. Que es el end. Una vez que hacemos end y enter. Estos cambios ya aplicaron. ¿Ven? Puerto 3.10.02.254.24 Pin HTTP y HTTP y HTTPS. Es exactamente esto que puse. Vamos a cambiar esto. Y solamente vamos a dejar el pin. Entonces, vamos de nuevo. Config. System. Interface. Una vez que estamos adentro de este contexto. Edit. Por 3. Y hacemos set. Allow access. Pin. Si hacemos un show. Vemos que nos quedó la IP. Con su máscara. Y era luego access. Pin. Hacemos end. Para que tome el cambio. Y ahora acá vamos a ver que. Lo único que me quedó es el pin. Muy sencillo de programar esto también. Por línea de comandos. Ahora vamos a los siguientes. Al puerto 2. Oh, perdón. Tendría que haberlo hecho en el 4. No en el 3. No importa. Esto se arregla muy fácil. Config. System. Interface. Edit. Port 4. Set. IP. 10. 0. 2. 2. 54. Barra 24. Y me va a alertar que esta dirección IP ya la tiene el puerto 3. Con lo cual vamos a poner end para salir. Y vamos a config system interface. Edit. Port 3. Y vamos a ponerle al puerto 3. La que le correspondía. Que era esta. Set IP. Con el botón derecho pegan. End. Y ahora sí. Arregle el error que había cometido. Ahora sí puedo ir al port 4. Config. System. Interface. Edit. Port 4. Y ahora sí puedo hacer set IP. 10. 10. 0. 2. 2. 254. Barra 24. Set. Allow. Access. Pin. End. Y ahora acá vamos a ver. Que tengo en el port 4. Ahora sí la IP correcta. Vamos a quitar este pin del port 3 que no iba. Config. System. Interface. Edit. Port 3. Si escriben el signo de preguntas les va a indicar todos los comandos que tienen disponible en el contexto en el que se encuentran. Dentro del contexto de la interfaz 3, estos son los comandos que puedo ejecutar. Con el unset allow access devuelvo ese ítem, allow access en este caso, a sus valores por defecto. Si hago un show. El allow access queda vacío, no me lo muestra. Si hacemos un get, lo vamos a ver aquí. Allow access vacío. Con control C pueden cortar esto porque la lista era larga. Y ahora sí, hacemos end. Y ya vamos a ver que el puerto 3 conserva la IP que le pusimos, pero el allow access quedó vacío. Y ahora simplemente nos queda el puerto 2. El puerto 2 le corresponde esta dirección IP. Config. System. Interface. Edit. Port 2. Y simplemente hacemos set IP y pegamos con el botón derecho del mouse. Tenemos la IP que copiamos. End. Y ahora vamos a tener la última dirección IP habilitada. Acá se nos venció la sesión. Y ahora vamos a tener la última dirección IP habilitada. Bien. ¿Cómo podemos probar que todo esto funcionó? Ya habíamos probado el ping desde esta computadora hacia el FortiGate. Ahora vamos a hacerlo desde esta. Vamos al Windows del Site 2. Vamos a deshabilitar también el Server Manager desde este Windows. Ya que nos quita bastante tiempo en el primer login. Bien. Y ahora simplemente vamos a abrir este PowerShell y vamos a hacerle un ping al FortiGate. 10, 0, 2, 254. Y observen que responde correctamente. La prueba que nos resta es ping entre los mismos FortiGate. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no habilitamos el ping. Por lo tanto no se van a responder entre sí. Así que vamos a habilitarlos rápidamente desde aquí. Vamos a hacerlo en ambos sitios. Bien. ¿Cómo probamos el PIN entre FortiGates? Acá arriba tenemos este botoncito que dice CLI Console. Si lo hacemos, le hacemos un clic, nos va a abrir una consola que es el equivalente a esta consola que estábamos utilizando, pero propia en la interfaz web. Siempre es mejor la otra consola, pero para lo que vamos a hacer ahora, esta alcanza. Estamos en el Site2 y vamos a hacerle un PIN a esta IP. ¿Cómo se hace un PIN desde el FortiGate? Tenemos que hacer Execute, PIN y acá pegamos con CTRL-V. La dirección IP a la que le queremos hacer PIN. Y fíjense que responde. Por defecto envía 5 paquetes. Ahora vamos al otro FortiGate y desde el Site1 vamos a hacerle un PIN a esta, para probar ambos vínculos. Perdón, acá cometí un error. Esta tiene que ser la 2. Si esta es la 60-120-211-1, esta debe ser la 60-120-211-2. Vamos a corregirlo rápidamente. Error de tipeo. Bien, entonces ahora sí tenemos acá la 211-2 y acá la 211-1. Bueno, entonces vamos al Site1, abrimos el CLI y ejecutamos Execute PIN 60-120-211-2 desde el Site1 y me responde perfectamente. Utiliza la IP correspondiente. Bien, perfecto. De esta manera logramos configurar, tanto por consola como por interfaz web, las direcciones IP de los FortiGate del laboratorio. Espero que se haya entendido y lo puedan aplicar en sus trabajos. Muchas gracias.